Lo ha querido dejar claro esta mañana. Los soterramientos para el gobierno de Fernando López Mirás, una prioridad aunque llegara a la superficie de forma profesional. Y ha querido dejar un recado al gobierno de Pedro Sánchez. El soterramiento es una prioridad y no voy a permitir que se retrase el soterramiento ni un solo de los días. Por eso el proyecto del soterramiento, quien licitó el soterramiento, quien empezó a ejecutar el soterramiento, fue un gobierno del Partido Popular y por eso ni el alcalde ni yo vamos a permitir que el soterramiento se retrase ni un solo día. Lo ha dicho durante la inauguración de una empresa en Alhama de Murcia. Allí ha coincidido con el delegado de gobierno y secretario general del PSOE en la región, Diego Conesa. Este le ha recriminado a López Mirás que desde su partido digan constantemente que las obras del soterramiento acabarán en 2023. Asegura que es mentira. Las obras del soterramiento para la llegada del AVE van a terminar en el segundo semestre de 2020 y en todo caso, en ningún caso, podrían llegar, aunque fuese en superficie, durante el año 2019. Va a ser una realidad inmediata la adjudicación de las obras de las otras dos fases del soterramiento. Porque cuando escuchamos a los vecinos, vemos y entendemos, y lo que ocurre también en otras ciudades de este país, que cuando llega el AVE en superficie se nos olvida el soterramiento y lo que los vecinos lógicamente quieren es que se haga el soterramiento y que después llegue el AVE, las mercancías y la cercanía. El delegado del gobierno ha convocado para este sábado a los vecinos de Santiago el Mayor para trasladarles un mensaje de tranquilidad. Gracias.